Amigo, sírvanme una copa, esa copa llena quiero embriagarme Amigo, él ha despreciado todo mi darío Se fue, se fue con el otro, con el otro Chicas, un grito fuerte Trujillo Lo cantamos esta canción Y soy el norte del Perú Mi versión es allá Salud, salud Todo el mundo saltando, señores Y dice Ven saltando, ven saltando, ven saltando Abaquito, 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 abaquito Va a abajo, va a abajo, va a abajo y abasto y abasto Radio Inca, serio Amigos, sírvanme en la boca Y esa compañera Cantando Amigos Él ha despreciado todo mi cariño Y se fue, vamos a cantarlo y ahorita Amigos Ya no me Lo que diga Siento borracha Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Siento borracha Amigos Tomaré 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 Gríndole a la cerveza Amigos Hoy quiero brindar por él Por él Por esa cara apreciado todo mi cariño Y se fue con ella, con ella, con esa Y dónde están las cervezasas, dónde están las cervezasas Y dónde están las cervezasas, yo, yo, yo Mis venturas heridas, así, así, saluchas a luchar Cantamos por este lance, amigo Si duerme un amor, es algo, ay, ay Lo que estamos, sos, 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 dice Amigo, él ha despreciado a mi cariño Lo que estamos, todas las mujeres en Trujillo Amigo, ya no me Lo que estamos, sos, 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 sos Levanten las piernas hacia arriba Levanten las piernas hacia arriba Levanten las piernas hacia arriba Y donde están las mujeres ¿Dónde? Donde están las mujeres ¿Dónde? Donde están las mujeres ¿Dónde? Ahora que estamos pasando fuerte Dice Amigo Ya no me interesa Lo que digas Verde Ya no me interesa Ya no me interesa Lo que digas Lo que diga el resposo Se anda borracha Tomaré 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 Y los barbas, barbas arriba Los brazos, los brazos arriba Sí Los barbas, barbas arriba Oh no me interesa Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por allá Pasito por allá Pasito por allá Y donde están los solteros ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Ahí van los solteros Hay varones solteros sin compromiso, por favor, soltero trabajador, independiente, un hombre luchador, pecho peludo, llomo plateado, así como los varones, doble pecho, así como los varones solteros. Pero sí quiero un hombre trabajador, un hombre luchador, un hombre independiente y soltero.